Nunca podré comprender, ni lo quiero pensar, que hay en tu amor, niebla sin fin, pena veloz que abre los rumbos de mi mal. Como quisiera poder olvidarte y huir, no verte más para arrancar este dolor y no sentir que de morir, así. Pero siento que no puedo vivir sin tus manos, tus caricias, tu amor y que soy un prisionero de tu desamor. Vieja angustia de saber que lo soy, que en tus sueños se enredó en un cantar y sentir que igual te quiero para mi mal. Y es un tormento este amor que no puedo matar, ni amordazar, sé que al morir me va a seguir. Hasta la tumba tu mirar, y aunque quisiera escapar de este infierno sin fin, la voluntad me dice sí. El corazón me grita no, y para qué sufrí. Pero siento que no puedo vivir sin tus manos, tus caricias, tu amor y que soy un prisionero de tu desamor. Vieja angustia de saber que lo soy, que en tus sueños se enredó en un cantar y sentir que igual te quiero. Muchas gracias, que Dios los bendiga para mi mal.